Si toma este pavo, un puntito más, venga ya tenemos nueve Y ya está, los dos Y hola players, ¿qué tal estáis? Estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y hoy hay una copa limitada, justo estoy en mi récord En las otras copas limitadas Ya había hecho siete puntos, era mi tope Entonces quiero superar mi tope Quedan una hora y veintisiete minutos Vamos a jugar media hora, más o menos O sea, justo cuando ponga una hora Y entonces vamos a jugar Y entonces vamos a intentar a ver si podemos conseguir Ocho puntos, nueve puntos, diez puntos Me gustaría para conseguir un pin Veinte y encima acabo de conseguir Al este que irá Que irá al Yeti Acompañado de Olaf, haciendo abrazadas Estirando bien Para, porque viene Viene gorda Cosas gordas Tres puntos por asesinatos Cuatro puntos por clasificación En teoría Llegar al top diez Dan dos puntos Yo, bro, bro Bro, bro, bro Yo costumo ir a señorío, ciudad O templo O parque Depende de la situación Creo que vamos a ir a Ciudad En ciudad Va a caer una persona Sí o sí Una persona o dos Bastantes veces cae Y vamos acompañados En la espalda Con Olaf 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 Que siempre está pensando bien ¿Ves? ¿Ves, chicos? Es que os lo dije Caen cinco personas Taktica Taktica Rápido Necesito correr a por esto Fúje, fújion Fúje, fújion Aunque sea un oquito Le he metido todo Headshot ¿Y ese baile? Párate Yeah, I know Yeah, I know Yeah, I know Yeah, I know I know I know it Párate I really, 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 really like it Do you want me? I don't want you Do you want me to? I really, 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 really Really, really like you una amo esto sí que es un una amo amo i really like a really like a really not like this thing a raki i really like it i really like it you all to the dynasty have to be musty yeah 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 i really 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 come on the river i i i i i i Uh oh. Ya está, ¡Ostras! Así se arregla, así se solucionan las cosas. Si no es por las buenas, es por las malas. Do you want me? I really want you. Do you want me now? I really, 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 really like you. Venga. Venga, la kill más y hago mi récord. Chicos, si ellos no quieren jugar pacíficamente, lo que tienes que hacer es simplemente ir como el Yeti. ¡La furia del Yeti! Es lo único que tienes que hacer. Así, pues los Yetis serán tus amigos. Para siempre. Con ese sniper. Ah, de ese árbol encima. Y encima a mí, solo, todo, 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 todo. Todo me lo tengo que comer yo, ¿no? Uh, uh. Venga, un minuto por eliminaciones. Vamos a ver en el cenicero. ligatorio es más. Ok. Oh, really, really, really. Encima se pira el pavo. Anda mía, se pira para ahí. Se quiere refugiar ahí. Ya sé que eso huele y eso. Ya sé que eso huele y eso huele y eso huele y eso huele y eso huele. No, no. No, tú te paras. Pero, what the... Perdona, ¿cómo te has colado? ¿Cómo se ha colado, amigos? Digo, ¿cómo se ha colado? Encima, dejo a uno... Ocho puntos al menos. Al menos. Venga, quedan doce. Doce puntitos. Y lo conseguimos. No, no, no. Mejor, mejor. No, no. No, no. Lol, a slurp. Slurp juice. Dinomito Dinomito Fácalo Está tan largo Poco, poco, poco Poco, 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 poco Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, dale al like Ven al like y ahorrate likes A mi la Dinomita no me gusta He matado a un caballero negro Soy una bestia parda Matar a un caballero oscuro Y encima con 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 lo de la nieve y todo Con la mochila de esquiador Encima Se ha aviento hecho era Y construyendo como una bestia People People No 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 Jolines ahora Estaba ahí un poco torpe Quiero conseguir nueve ya Uff, creo que, mira, me voy a llevar el lanzamentoso porque me gusta más A mi me gusta más chicos, yo soy sincero, me gusta más Lanzamentosas, que no hace daño, que lanza, que la pistola pesada Vale chicos, a ver Private Property Propiedad Privada Lo que viene a ser eso I need you by my mind Cada vez que te veo tu me no Oh, ok, una vez Oh, 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 oh si toma este pago un puntito más venga ya tenemos nueve y ya está los dos vale donde mataba el otro vale en mi 4 mejor y nada más venga nueve puntos suerte que han quitado la espada no sé no me gustaba era demasiado potente para quien la llevaba por ejemplo ahora a lo mejor ya estuviese la espada fastid ojalá esto fuese manzanas me las podría comer ricas manzanas de los árboles que son buenas me gustan más las manzanas que las setas ahora es cuando aparece una manzana y otra y otra y otra y otra y un camino de manzanas oh tengo que engancharme rápido ahí ya tiene una bala ¡Gracias! ¡Huesos noventa! ¡Construye, porfa! ¡No huyas! ¡Toma! ¡Otro punto! ¡Diez puntitos! Voy a por su loot Tiene bueno Es que no me gustan mucho las aviones Creo que sí, creo que voy a ir así Da igual Ahora da igual ese Ahora voy a centrar en el que le había disparado Está ahí ¿Cuál es tu tipo? ¿Cuál es tu tipo? Casi una rodilla Fue tu tipo Entonces… Una rodilla El estipo este tipo Lo sé Toma Esto está siendo una partidaza ¿Dónde ha caído? Tío Es un haberlo visto quedar por aquí El viento, la brisa El sol Otro avión, ¿eh? Este pavo está cargado de aviones ¡Nos vemos! Venga, ahora. Hay que moverse. Venga, 12 puntos. Espérate, aviones, aviones. ¿Pero qué? ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado? ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado?